¡Suscríbete! 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 ¡Es como Marilyn Monroe! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Revenimos a Marilyn! ¡Este es el vestido de... ...de Tiffany Cartier! De la película, claro. ¡La canción! ¡Sí, ma! ¡Acá estamos! ¡Están muy lindas! ¡Adelante, por favor! ¡Vamos a llamar a Jennifer Williams, como Pamela Anderson! ¡Ay, Pamela! ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Te gusta Anderson? Me encanta, está divina la Pamela. La Pamela es buenísima, divina. Bueno, adelante Jennifer. Y vamos a llamar a Geraldine Neumann como Brigitte Bardot. Ay, pero qué lindo, qué bueno eso. Sí, me encanta, la verdad que lo cuento mucho. Te digo una cosa, adelante. ¿Esa es la onda que viene ahora, otra vez? Sí, estamos todas. Totalmente. O sea, que ustedes vienen a tan representar... ¿Será verdad eso que se van a acabar las rubias? Yo no creo eso. Para mí es una... Esperemos que no. Esperemos que no. Pero si se acaban, nos ceñimos el pelo como siempre, chau. Pero yo no creo que se acaben las rubias. Pero dicen que es por las mezclas étnicas. O sea, que en realidad, según los estudios, sí. El diario decía que en el 2020, ¿puede ser? ¿2020? Bueno, en Finlandia nacía la última rubia. No, no, no. No, 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 no. Yo no lo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aprovechamos para invitarlas a ustedes y que hablen de estas cosas. Pero los caballeros, ustedes que son rubias todas, ¿es verdad que los caballeros las prefieren rubias? ¿Les llama más la atención? ¿Eh? ¿Les llama más la atención la rubia, no? Sí. ¿Vas caminando la calle? Es como que... Una rubia de ella y todo se amuelta para mirarla. Pero después se termina quizá yendo con la morocha, pero primero quizá mirar a la rubia. Bueno, así se llamaba la película. Las prefieren rubias, pero se casan con las morochas. Esa era la película de Mario. ¿Viste que es común que un hombre te dice, ¿cuál es tu mujer ideal? Y rubia de ojos celestes. Claro. Es como un clásico, ¿no? Tal vez es, tal vez se casan con una morocha, pero fantasean con una rubia. Yo con la chica también, me decían, ¿qué te gusta? Y yo decía, un rubio de ojos celestes. Nunca en mi vida tuve uno, pero bueno. Te veas con el morocho. Claro, siempre el morocho. Igual yo creo que en hombres es distinto, ¿eh? Yo creo que a la mujer rubia en general le gusta el morocho. Porque parece como más fácil la rubia, ¿viste? Yo creo que a la mujer rubia en general le gusta el morocho.